Muy buenos días, Keila, muchísimas gracias, Julio, Javier. Interesante esta presentación, interesantísimo este tema, pero como muchos temas que son álgidos, a veces hay digamos como perspectivas que se nos olviden y quiero aprovechar de ser, y yo creo que si me invitaron es porque yo he sido bastante crítico sobre muchos temas, y este no es el de medios. Para no, digamos, divagar las ideas, yo tengo aquí unas presentaciones con unas ayudas memorias. La presentación mía de la de Nominé, defensa de los derechos LGBTIQ, y van a venir unas cuantas palabras más, entre el espejismo y la realidad, y si en realidad estamos y nos preguntamos si estamos ante una genuina protección o un abuso de derechos. Me permití poner otros subtítulos para ilustrar y poner un poquito más, digamos, de contexto. La cultura, la libertad y el respeto, tomando como punto de partida, los derechos de la comunidad LGBTTT, una IQA+, una presentación contada al revés sobre la formación de una convicción personal. Esto que les estoy diciendo es mi perspectiva sobre este fenómeno. Como más adelante voy a ahondar, mi intención en modo alguno es ni convencer, ni tratar de cambiar lo que la gente piensa. Yo soy una persona que considero que ante una situación uno debe buscar, digamos, herramientas para entender el alcance de lo que estamos hablando, o sea, en el contexto político, social, filosófico, físico, etc. ¿Por qué le digo que va a ser un cuento al revés? Porque voy a empezar con la conclusión. Por eso es que es totalmente al revés. Voy a empezar con la conclusión. Y mi conclusión es esta. La dignidad es un valor que debe ser respetado sin discriminación. Punto. Esa es mi conclusión de todo esto. Y eso es porque aquí no hablo ni LGBT, ni personas de color, ni personas de tal o cual tendencia política. Esa es mi conclusión personal. Pero como vamos a empezar al revés, viene de por qué yo llego a esa conclusión. Es decir, mis razones personales para eso. Y eso nos lleva entonces, ya que en el contexto es de los LGTB, todas personas que se identifiquen con los supuestos previstos, con el acrónimo LGBTTUACU+, debe ser absolutamente respetado en su dignidad. Pero es que tal vez esto también es discriminatorio. ¿Qué pasa con aquellos que no se sienten identificados con estos acrónimos? Entonces, pudiera abrir una puerta de él. Tienen una aproximación distinta a los derechos. No estaríamos hablando también de una discriminación aquí. Sigo, y nuevamente, esta es mi percepción personal. Esta, la minita que está aquí, yo hago uso de ella a veces en muchas presentaciones. Y estos son los que llaman los monitos beruinos, beruinos, babuinos, perdón. ¿Qué significa esto? Bueno, son estos monitos que están aquí. Esto era un experimento, y menos más que estamos en un contexto de investigación científica. Esto fue un caso de un experimento que eran 10 monitos babuinos los metieron, o sea, que iban a someterles a examen, 5 los meten en una jaula y ponen una escalera con una bananaria. Cuando uno se metía a agarrar, uno de los monitos, agarraba los cambures, le echaban agua fría a lo demás. Por supuesto, empezaban a entender a quien se montaba ahí, le echaban agua fría, y entonces el que se montaba le caían a palo. Porque entendieron que había una conducta y había una consecuencia. ¿Qué pasó? Fueron cambiando monitos por monitos. Y es decir, que obviamente eran monitos que no habían sufrido esa experiencia, pero sin embargo, a los que estaban allí, le caían a palo a los que estaban, sin que hubiese ese estímulo negativo. Llegó un momento que la norma era caerle a palo al que estaba allí, pero no sabían por qué. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así. Eso ocurre en nuestras sociedades. Tenemos conductas sociales y no sabemos por qué son así. ¿Por qué? Bueno, porque siempre fue así. Y eso se aplica en contextos políticos, en registros, en notarías, en tribunales, y tenemos arrastrando años y años de conductas totalmente ajenas. Y veamos que son los distintos de lo que vamos a hablar ahorita. Tenemos a lo mejor aproximaciones que no sabemos por qué son, porque siempre fueron así. Y como no me puedo quedar nada más, ah bueno, Roberto lo dijo, aquí están los datos de ese experimento, lo pueden buscar. O sea, es un caso real. De aquí en adelante, yo sí quiero entonces decirles que vamos a abordar estas ideas que no son fáciles por lo ágidas, por las tensiones que existen, de una manera crítica. Es decir, pensando siempre y analizando y haciendo siempre preguntas. Es decir, el tema mayéutico. Mi recomendación es pensamiento crítico. Empezando por esto mismo que yo voy a decir aquí. Es más, no crean absolutamente nada de lo que yo digo. Yo no quiero aquí conocer a nadie. Sean escépticos, pero sí, respetuosos. Así como cuando uno se enfrenta en situaciones, digamos, con temas como este, uno tiene que ser primero escéptico, crítico, pero muy respetuoso, porque en eso consiste todo el respeto. Es por ello que insisto en mis advertencias de que esto es una posición personal minoritaria. Hacen cuenta que aquí habemos más caballeros que damas, a lo mejor ninguno de ustedes que está aquí presente, quien se identifica aquí con la comunidad LGBT, no me interesa, porque esto es un tema que yo simplemente voy a exponer cuáles han sido mis reflexiones para llegar a este concepto. También es así que me considero tan minoritario, que soy uno de siete mil y pico de millones, casi ocho mil millones de personas que estamos en el planeta. Esa es la ventaja de estos eventos, de esta parte de la tecnología. Esta exposición estaría a disposición una vez que esté montada en redes sociales a las ocho mil millones de personas que estamos en el planeta. Y yo hago uso de lo que se llama un lenguaje parresístico, es decir, decir las cosas, porque escondidos en eso de la corrección política, y no decir las palabras, y esto me ofende, a veces estamos dejando cosas por fuera, y vemos cómo se utiliza para otro tipo de idioma. Herramientas que yo he utilizado para poder abordar personalmente este tema, y muchos otros, pero como hoy nos invita a hablar sobre lo de la comunidad, es el argumento lógico-racional versus el persuasivo-afectivo. Veamos entonces que hay temas que se apartan de la lógica, del argumento lógico-racional, y van al persuasivo-afectivo. Ah, en la gente de las comunidades indígenas, el indígena, el indígena, los animalitos, LGBT, like life matters, te toca la fibra persuasiva-afectiva, un lenguaje persuasivo-afectivo. Y a lo mejor nos estamos alejando de algo que es lógico-racional, hasta verificable científicamente. El tema del logos y el dogma, todo lo que son ismos, son dogmas, es decir, creencia porque sí, por imposición. Hasta incluso el tema religioso, el cristianismo, el islamismo, el chavismo. O sea, vemos que los ismos corresponden al dogma, y no al logos. Filosofía, bueno, biología, todo lo que sea con guía es logos. Por supuesto, vemos que aquí hay mucho de convencimiento y persuasión, o persuasión. Aquí yo no quiero ni convencer a nadie, ni persuadirlo. Simplemente voy a exponer las herramientas de las cuales yo he hecho mano para poder yo tener mi propia personal conclusión. Nuevamente, hacer uso del pensamiento crítico. Muchas de estas cosas, la gente que va para discusiones como esta, no son críticas. Simplemente repiten como el tema de los bonitos. No tenemos pensamiento analítico. Hay que hacer uso del pensamiento analítico. No tenemos pensamiento sistémico. Todo es un pensamiento lineal. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 4, 5, cuando el mundo es más grande de lo que a veces nos presenta. Sustancia y accidente. Temas filosóficos. El ser humano, la esencia es ser humano. ¿Qué es lo accidental? Ser hombre, ser alto, ser flaco, tener alguna enfermedad, tener ojos azules, tener unos genomas, unos genes tales o cuales, querer tener otros genes. Eso afecta a la sustancia. No. A veces nos divagamos y nos vamos hacia la parte del accidente. Y le damos más importancia a lo accidental que a lo sustancial, que es la dignidad humana. Potencia y acción. Lo que se es y lo que se puede llegar a ser. Por supuesto, cada uno de estos temas quienes están aquí, quienes han estudiado medianamente, filosofía sabe que de aquí se pueden abrir otros subtemas y nunca saldríamos aquí. Igualmente, el tema de los sistemas existen, y eso pudiéramos hablar con otras clases de ese, distintos sistemas normativos. El sistema normativo moral tiene unas consecuencias, tiene unas fuentes. El sistema normativo jurídico tiene unos sistemas, unas fuentes. El sistema normativo, digamos, de programación, el famoso Bitcoin que me ha tocado estudiarlo, son sistemas normativos. ¿Cómo podemos darle consecuencias jurídicas, es decir, un sistema normativo jurídico a otros elementos que son un sistema normativo moral? Si yo no digo buenos días, me meten preso. Si yo no saludo de la manera como saluda con dos besos en algún lado, a lo mejor, mire, no me toques. Tenemos un problema, entonces nos metemos preso. Entre, digamos, entre normas, entre distintos sistemas, está la teoría de los sistemas, cómo interacciones entre sí. Vemos que se ha pervertido en muchos lugares. También hay temas en lógica proposicional y lógica de óptica. Y más o menos, no digo, no puedo decir que soy experto ni mucho menos ni siquiera medianamente conocido de esto, pero alguien quiera llegar a unas conclusiones sin saber lo que es una lógica proposicional y lógica de óptica. Lo que son los sexos, lo que son las falacias. Hay temas de argumentación, de interpretación, de ponderación, que lo hemos hablado, Julio, en algunas clases. Y, por supuesto, temas de moral. es que eso es moral, es que todos tenemos moral. Porque la moral es individual y hay aspectos de la moral que podemos compartir y otros que no. El tema de la ética y, por supuesto, el tema de la ética. Y así nos podemos ir a temas de física, química, biología, etcétera. Estos son medianos conocimientos que yo creo que deben tenerse para poder llegar a una conclusión personal. Y volvemos, el tema de la dignidad y de la persona humana que vamos allá, eso es, digamos, lo sustancial, no es lo que sienta. Ponerse una ropa de un tipo o de otro o tener incluso una aproximación a la sociedad desde el punto de vista de, lo hablemos, de género o de sexo, es un tema accidental, no es un tema sustancial, porque lo sustancial es la dignidad humana. Ahora, ¿cómo se mide la dignidad? Hay fases intermedias de la dignidad. Es más digno una persona alta porque tiene más espacio corporal de masa. Es más digno una persona porque sea de sexo o género o ex. ¿Cómo medimos la dignidad? El problema que vemos o el que yo he visto nuevamente, el que vemos el mío, es que a la par de todo esto de que hay sexualidad o género, XYZ, porque digamos que ese LGBT, existen hasta más de tres docenas de géneros. Es decir, que le estamos prestando mayor atención a un tema accidental y no es sustancial y con lo peor, con la peor consecuencia que estamos degradando lo sustancial que es la dignidad, que es el respeto. Entonces, estamos simplemente ante una paradoja o una contradicción o hay algo más detrás de todo esto. Volviendo, LGBT, ustedes saben que cada uno es eso, lesbiana, gay, bisexual, los T, como no se cansaron de que, como hay varios tipos de T, transexual, travesti y trans, este, transgénero. Entonces, no, no me pongas una sola T, hay que poner una por cada uno. Bueno, sí, y los, y los, y los, y los, son los intersechos, y los U, son los cuidos, y los A, son los asexuales, y así podríamos ir hasta los X, Y, Z, por eso fue que le pusieron el X. Y si nos vamos a fórmulas matemáticas, bueno, todo eso, lo vamos a llamar X, es X más, pero es que ese X más se ha convertido en la práctica en un X con tal de que no seas heterosexual. Entonces, estamos en una discriminación. Entonces, vemos que, en atención a algo, ojo, y no estoy diciendo de que hay situaciones que genuinamente hay que atender porque nadie debe ser discriminado, ni por él, ni por B, ni por T, ni por Z. Entonces, vemos que aquí hay un claro ejemplo de discriminación. Volvemos nuevamente, entre el orgullo, la hétero, y la isquilosexualidad, es que puede haber y podemos inventar cuantas cosas queramos, porque cuando hablamos de hétero, estamos hablando de hétero, de personas de color, afrodescendientes, blancos, negros, amarillos, verdes, los marcianos, no, por eso nos va a tener L, M, de marrón, L, N, entonces, vemos que, si nos prestamos y abocamos bastante a lo occidental, estamos degradando lo sustancial, que es la, porque incluso, hay acá el tema del orgullo hétero, que también es otra, otra, digamos, desviación en el sentido de que nuevamente estamos insistiendo en un tema accidental, a costa de los sustanciales, y vemos que no solamente son en temas, digamos, ligados con la sexualidad o con el género, vemos, por ejemplo, el tema del movimiento feminista, recordemos que también se identifica con un tema dogmático y no de logos, igualito pasa con las sentencias que hay en muchos tribunales, que a lo mejor están atendiendo un tema de violación de derechos, de no discriminación, y se le está dando una lectura sexual, o género, género sexual, ¿no? Tenemos también otras cosas, grupos que dicen, no, hombres, esto que se llama MGTOW, Men Going Their Own Way, o sea, un tipo de hombres que no tienen cero relaciones con el sexo femenino, o sea, también es otra, digamos, desviación de la atención del tema, es decir, nos estamos apartando de la dignidad humana, y eso se está llevando también, y vemos que hay entonces otras intenciones, el tema de la discriminación racial, le estamos prestando demasiada atención al tema existencial, a costa del sustancial, el tema de que se le es blanco, que se le es negro, que se le es afroamericano, entonces lo tomamos por allá, y eso se ha llevado incluso al supuesto tema del lenguaje, famoso era el caso de una muchacha que se molestó porque le dijeron compañera, que ella quería que le dijeran compañere, mira, sí, es que es así por normas del lenguaje, que las normas del lenguaje no son impuestas, ojo, son evolutivas también, entonces estaríamos viendo, mira, en algún momento se hablará de compañeres, sí, puede que sea, pero eso es porque surge del día a día y no por imposición, que es lo más peligroso, e incluso, a mí me ha llegado a temas, por ejemplo, de los zurdos, los zurdos debemos unirnos en contra de la explotación y tal, entonces vemos como, yo soy surdo, aquí cuantos surdos hay, bueno, imagínate, somos mayoría de surdos, creo, o sea, estamos en guerra, a pesar de eso, a pesar de que globalmente somos menos, pero aquí estamos casi que parejos, y nos hemos perdido algunas cosas, pero sustancial y lo existencial, hay normas, si quieres llamar normas de la naturaleza, pero eso es química, eso es biología, hay un hardware sexual, hay un software sexual, usted es XX o XY, o yo puedo querer ser lo que yo quiera, pero el hardware es el hardware, y el software es el software, doy esos ejemplos porque digamos son los que más se utilizan, porque ya, a pesar de que no seamos nosotros tecnólogos, todos sabemos que es algo que naturalmente surro en un Apple no te llega a un Android, o una versión de un archivo no lo puedes ver en otro lado, un Word no lo puedes abrir con Excel, un .2 no te abre en Excel, existe lo que se llama la emulación, tú puedes emular lo que tú quieras, el problema es que no puedes ir en contra de lo que es lo sustancial, que en el caso que estamos hablando es el respeto y la dignidad, resulta que queramos o no, existen 23 caras de cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y uno solo es un halosoma o un cromosoma sexual, otra cosa es que yo quiera, o sea, porque la libertad es quererse lo que tú quieras, lo que nos puedes imponer, pongamos el ejemplo de la compatibilidad de sangre, supongamos que yo quiero ayudar a todo el mundo, yo quiero compartir mi sangre con todo el mundo porque yo soy una persona muy dada, etcétera, pero yo soy A positivo, yo nada más le puedo dar A positivo y A B positivo, yo me quiero sentir como un O negativo, para darle a todo el mundo la ayuda, pero no puedo, no puedo, que yo quiero, sí, eso se puede respetar, pero yo no puedo cambiar lo que es la sustancia, esto, esto es accidente, o sea, si yo soy B positivo, eso es accidental, yo como ser humano tengo dignidad, esa es la sustancia, la personalidad, incluso, los que estamos aquí que somos zurdos, existe un gen, una vez que pudimos aislar el genoma humano, es decir, que todos y cada uno somos únicos, independientes, podemos saber cuáles son los genes que tenemos, etcétera, hay uno que, todos los que estamos aquí que somos zurdos, tenemos que no tener la otra persona, como me gustaría, es más, ¿sabes que se ve bien feo? y además es incómodo, yo quise lanzar esto para allá, con mi mano derecha, no lo puedo hacer, por más que yo intente y trabaje y tal para acá, ah, pero que los zurdos tienen más cabida para ser primera base, ¿por qué? porque bueno, porque alcanzas aquí, lanzas allá, vemos como, que interesante es como nuestro hardware puede servir para otras cosas, y así tenemos muchísimos temas, temas ángidos que pocas veces se hablan, hay un caso del caso de Bruce Brenda o David Reiner, eran dos hermanos, eran digamos varones, uno tuvo un problema que creo que fue en la parte de la circuncisión o una operación, y bueno, digamos, los genitales, la parte genital, se la extirparon, y dijeron, bueno, como esto es psicológico, como es tan chiquitico, no va a acordarse y siempre va a pensar que es una niña, y trataron de criarlo como niña, y le dijeron a los padres, mira, esto es una niña, eso fue un caso famoso, búsquenlo, y él siendo mujer, porque nunca tuvo referencia de que fue varón, fue creciendo y sentía eso de que mira, no me siento en mi cuerpo, porque en efecto era así, este señor, John Monning, búsquenlo, porque es interesante, psicólogo, era el que decía, mire, como todo esto ha aprendido, vamos a que, a no decirle nada y se sabe acostumbrar, pues este señor, que fue una señora, y después cuando supo volvió a ser señor, tenía unos grandes traumas y terminó suicidándose, nos está diciendo que todos los casos son así, el tema es que a veces desviándonos para algo que es existencial, digamos, accidental, lo ponemos como algo existencial y nos perdemos de lo que es, nadie está diciendo aquí de que la dignidad humana no debe respetarse, tenemos este señor que se llama Michel Foucault, que tiene una obra interesantísima, francés, psicólogo también, y él hablaba de la historia de la sexualidad, hay unos libros de la historia de la sexualidad y ve como toda la idea, toda la narrativa de la sexualidad es utilizada como biopoder, es decir, como toda la narrativa de que somos sexualmente, digamos, predispuestos para algo, tiene una incidencia de cómo manejamos el poder y vemos que todas estas discusiones tienen que ver también con eso, son temas de poder, no son temas en los cuales estamos abordando en realidad la parte, digamos, de la dignidad humana. Hay otras cosas novedísimas también, vemos como los psicólogos están aquí, la famosa generación de cristal, la generación que todo le afecta, no me digas así porque me siento ofendido, no me digas compañera, dime compañero, o no me digas negrito, dime afrodesprendiente, que ese robo es el negrito nuestro, es el cariño y vemos como culturalmente tiene una significación y otra, se tratan de imponernos una con otra, entonces el problema de la fragilidad no es la fragilidad moral, no es la fragilidad argumentativa, porque entonces tenemos generaciones que no tienen un peso, una densidad de conocimiento para poder defender unas posiciones que son muchas veces válidas, pero que si no que se hacen por imposición, y eso viene también en la parte del lenguaje, entonces todas esas cosas que dicen, a lo mejor social, popular, institucional, todo eso, vemos que todo eso tiene detrás algo, una caja de un caballo resulta que Procobusto tenía una cama grande y una cama chiquita, de manera que nunca entraba en ella, ¿para qué? para poder dañar de siempre, en boca de, procurando esa igualdad que ni siquiera es igualitaridad, sino igualitaritaria, es la utilización del sistema de igualdad. Tenemos que leer también un poco sobre el tratado sobre la tolerancia de Voltaire, estamos hablando de época de la ilustración, vemos como nuevamente se ha utilizado la excusa del derecho, la excusa de la igualdad, la excusa de ese caso, por supuesto, de la imposición religiosa, pero para dañar lo que es que es la dignidad humana. Y nuevamente, y ya digamos, para ir cerrando, a pesar de que lo que va a venir es una aluvión de cosas que a lo mejor van a ser muy chocantes, y lo voy a hacer con lenguaje más racístico porque las cosas hay que decirlas, vemos que todo este tipo de lenguaje que se utiliza en la defensa del LGBT, que es los nex, que es la parte racial, que es de los negros, que es de los indios, que es de los chinos, o el lenguaje, lo que buscan es apenas resentimiento, al odio, a la falta de verdadera empatía, un supuesto respecto a la dignidad general y a la igualdad, incurre en el simplismo y presentismo, aprovechamiento de la idealidad y la insolencia masiva, la imbecilización masiva, hoy todos los días con las redes que puede servir para poder ilustrar o también para imbecilizarnos, hay a veces casos de negación científica e irracional, hay mensajes no inclusivos sino por son sectarios y divisionistas, discurso de discórdia y narrativa polarizada de odio, automarginalización, victimización infinita, el uso de la ofensa y de la descalificación, no se extraña que van a decir bueno, ¿qué vas a hablar tú? porque esa es la manera que utilizan, usando la ofensa y la descalificación, son invasivos e irrespetuosos al pensamiento de los demás, sí, hay muchísimos casos de discriminación que deben atenderse pero de la mano de la no vulneración de la dignidad humana, porque siempre va a ser pero no lo podemos hacer de manera invasiva porque eso sería abuso de derechos, hay una retórica plagada de sofismas, falacias y de los mismos, hay falso dilema a hominem, a pom, a misericordia, por supuesto vemos que todo este tipo de temas se utilizan como medio de contrabando de contenido ideologizante, de control social y político, hay una obfuscación ciega e irracional con una finalidad de generación de tensión, vean que cada vez que hay un tema de esto, que puede tener por supuesto una relación lógica genuina que defender, se convierte en un tema digamos que lo que busca es tensiones, hay un tono irónico, son provocadores a veces los temas que se ponen allí, hay un lenguaje provocador, confrontativo, desmoralizante, adversivo y reaccionario, hay sátira, hay cinismo, hay una locura callada de que si no están conmigo tenés que quedarte callado por respeto a lo de los demás, no, vamos a levantar a vosotros a favor de la dignidad humana, no, porque entonces aquella persona que sea LGBT, además el negro y además el surdo como nosotros, tiene más dignidad, es decir, mientras más situaciones que ustedes vean, eres más digno que otros, pareciera que eso lo que no quieren vender, cuando la dignidad es una sola, la negación del individuo, de ese cuenta como el individuo lo estamos analizando como albán, siempre son pensamientos colectivos, impuestos y por supuesto hay imposición de una ideología colectivista, el colectivismo es una marca de todo esto y una agenda liberticida, es decir, atenta contra la libertad, entonces, como dijimos que esto debe ser un cuento al revés, no llegamos a la conclusión, sino que llegamos al inicio de la reflexión, ¿y cuál es el inicio de la reflexión? Que todos estos temas debemos ahorrar desde la cultura del respeto y la responsabilidad versus aquella cultura del abuso, de la reflexión, de que debemos tener una genuina tolerancia y que debemos condenar la discriminación irracional, por supuesto, debemos que quitarnos todas esas cosas que nos identifican como un neoscurantismo, a veces uno lee desde la media y uno dice y dice ¿teníamos otra? ¿no estábamos hablando? Podíamos exigirle a la gente del siglo XII, del siglo XIV, del siglo XVI actuar distinto, hoy en día tenemos actuaciones más oscuras y por supuesto de que el toma el igualitarismo, todo igual cuando en realidad estamos ante un igualitaritaje. La dignidad humana debe atenderse, por supuesto, debemos tener un pensamiento crítico antidermático, los derechos fundamentales o mentales deben, digamos, abordar toda esta discusión, atender como les he dicho desde la primera lámina la dignidad humana, tiene que ver con libertad de asociación, libre de desenvolvimiento de la personalidad, crear ciudadanía responsable en relaciones genuinas y por supuesto en libertad. Queda de ustedes su cada una personal convulsión de todo esto y espero que haya sido de utilidad estas reflexiones de que le vengo a dar. Muchísimas gracias. Gracias.